Mi nombre es Sofía Alem, graduada de la carrera de contador público de la UNLAR. Me desempeño en el sector tarjeta de crédito. Mi trabajo consiste en el análisis del riesgo crediticio de la cartera de consumo. Ingresé a Banco Rioja a través de la red de trabajo. Es el logro de nuestros graduados y graduadas. La UNLAR que construimos juntos.